Por todo lo alto en las gradas, el colorido impresionante en este escenario, el José Albalade con 55.000 espectadores, un estadio completamente lleno y dos formaciones sobre el tésped. Tiempo habrá ahora para entrar en el detalle de esos 22 protagonistas con la atención clavada hoy, lógicamente, en los 11 que llevan la camiseta blanca, en los 11 jugadores del Real Madrid. Los jugadores que, como ven, se dirigen ya al centro del campo. El público de Lisboa, los aficionados, los seguidores de Los Leones que tienen fama de una gente ciertamente complicada, de un público problemático. Pero habrá que esperar para que ciertamente todo marche bien, todo marche correctamente. Están viendo la alineación del Sporting de Portugal con Le Magic en la portería, Nelson, Paulo Torres, Océano, el exjugador de la Real Sociedad, Marco Aurelio, Balx, Figo, Péice, Yuskoviak, Balakov y Sa Pinto. Un equipo muy bueno, un equipo potente. Este que presenta el técnico, el que fuera seleccionador nacional, Carlos Queiroz. El hombre que ahora tienen en imagen en el Real Madrid, sin duda, la gran noticia. Saltaba ayer la ausencia de Michel en el once inicial. Un Real Madrid en el que va a estar Paco Bullo en la portería, con Quique Flores, Laza Alcorta, Hierro, Sanchis, Amavisca, Luis Enrique, Iván Zamorano, Michael Laudrup y Martín Vázquez. Lo que ven en pantalla es la colocación sobre el terreno de juego de este equipo, el de Carlos Queiroz. No ha salido todavía al terreno de juego. Jorge Valdano, sí, el once. Sí. El equipo que ha presentado hoy, ese once que tienen ya en imagen, con Miquel Laza, a Rafael Alcorta y el resto de compañeros. En el banquillo va a quedar Michel, también Milla, Emilio Butragueño, Santiago Cañizares y Miguel Porlanchendo. El brazalete de capitán hoy para Fernando Hierro. Se están sorteando ya sobre el terreno de juego el saque y la posición inicial. Todo preparado para que comience el partido en Lisboa. Todos hoy con el Real Madrid, aquí en Antena 3 Televisión. Va a comenzar el partido. Jorge Valdano que se marcha corriendo porque ha salido tarde del vestuario. Desconozco el problema que haya podido ocurrirle, Joaquín. Estamos hablando con él, estamos andando hacia el banquillo. Jorge, rápidamente, ¿cuáles han sido las últimas instrucciones? ¿Qué ambiente hay en el vestuario? Muy bueno, muy bueno. Las últimas instrucciones sencillamente tienen que ver con el fortalecimiento de nuestro estilo. Tenemos que salir a jugar, como siempre, en estas situaciones especiales con mucha más razón. El cambio de Michel que ha caído como una auténtica bomba en Madrid. La salida de Luis Enrique quizás para tapar ese centro del campo. Ya no hay tiempo para comentarlo, acaba de empezar. Vamos a respetar, lógicamente, el trabajo del entrenador del Real Madrid. Acaba de comenzar el partido. El árbitro, el señor Mukleski, el colegiado escocés, ayudado en las bandas por Stuart Dugall y Gary Mitchell. La primera entrada sobre Rafael Martín Vázquez. El Real Madrid que va a jugar con Bullo en la portería, en el centro de la defensa, al corta. Y Manolo Sanchís, Fernando Hierro como tapón, a la vez que lanzador por delante. Lasa por banda izquierda. Quique Flores por la derecha, en el carril derecho, con el ocho. El número que habitualmente luce Michel. Hoy Luis Enrique en el centro del campo. Michael Laudrup por la izquierda, como interior izquierdo Rafael Martín Vázquez. Y arriba, jugando como media punta, me imagino que dejándose caer hacia la banda izquierda, José Emilio Mavisca. Y como punta de lanza, hombre más adelantado, el chileno Iván Zamorano. El equipo portugués, un equipo con buenos jugadores y con un jugador conocido del público español, Océano. La pasada temporada, junto a Carlos Xavier en la Real Sociedad. El saque de banda para el Sporting. Metía al pie Fernando Hierro. El primer balón que recibe Balakov. Juega para Yuskoviak. No hay posición de fuera de juego, va a llegar Paco Bullo. La primera subida de los portugueses, el primer balón largo. La rapidez dentro de su área del portero del Real Madrid. Primeros dos minutos los que se van a cumplir de juego en Lisboa. Ha cortado Océano. El balón para Sapinto. Va a tener que salir Sanchis, se le marchan por velocidad. Está pidiendo Yuskovia dentro del área. Se ha quedado atrás Sanchis, hay dos jugadores pidiéndose balón. Habrá saque de esquina para el Sporting. La oleada previsible en el equipo de Carlos Queiroz. El saque de esquina para los portugueses. Ruge. El estadio José Albalade. El balón muy cerrado. Ha hecho un extraño. Problemas ahora. Gol. Problemas para la defensa del Real Madrid. Llegó el primero. Qué lástima. Apenas dos minutos y medio de juego. De la primera mitad, esto es lo que nadie quería. El partido. Que ha comenzado como nadie deseaba el gol de Sapinto. Fíjense qué cara se le ha quedado a Jorge Valdano, a Ángel Capa y a Antonio Acedo en el banquillo del Real Madrid. El autor del gol, Sapinto, en una jugada que ya ven repetida. Creo que incluso había mano. Después de que el balón lo tocaran en el salto océano. Ahí toca el jugador del Real Madrid. Miquel la sacó en la mano y entra por detrás Sapinto. Igualando la eliminatoria. Qué difícil empieza el partido. Me imagino que tan sorprendidos como todos nosotros, Carlos Santillana. Sí, bueno, lo que ocurre es que creo que ha habido bastante pasividad cuando han ido a buscar el balón arriba. Entre tres jugadores del Real Madrid en defensa no fueron capaces de despejar ese balón que, por supuesto, tendría que haber sido de alguno de ellos. Y de ahí se aprovecharon de ese balón suelto y consiguieron hacer el gol. Ha sido una pena porque ahora lo vamos a pasar muy mal. El Madrid tendrá que presionar para intentar hacer un gol, puesto que tiene la eliminatoria muy complicada en este momento. Y vamos a ver cómo se desenvolve el partido a partir de ahora. Ojo que le va a pegar, le va a pegar Fernando Hierro. Perdona, Carlos, había intentado Fernando Hierro sorprender a la defensa portuguesa lanzando con urgencia la falta. Juega Laudrup. Tiene que levantar la cara al Madrid y queda todavía todo un mundo. Ha sacado la defensa al Sporting. Lo que ocurre es que ahora la eliminatoria está igualada y ahora es volver a empezar. En dos segundos ha tirado el Madrid todo el trabajo del partido de ida en el Santiago Bernabéu. Está presionando Zamorano. Ha tocado con clase hacia atrás. Mueve ahora Paulo Torres el balón para Balakov. Océano, el auténtico faro, el ex jugador de la Real Sociedad en el centro del campo de los portugueses. Balón muy largo, no hay fuera de juego. Se queda clavado Paco Bullo. Yuskovia, ¿para dónde Bullo? Está dormida la defensa del Madrid. Terrible el empiece que ha tenido el equipo, Camacho. Terrible, terrible. Uf, impresionante, vamos. Yo creo que como no nos despertemos un poco, esto es otra oportunidad de gol clarísima. Nos ha pasado lo que no quería nadie que nos pasara, ¿no? La que metieran gol en los primeros minutos y vamos, la siguiente oportunidad ha sido muchísimo más clara. O sea que creo que se tienen que espabilar un poquito porque si no en 15 minutos puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? O sea, ellos ahora van a jugar con la tranquilidad y que es el resultado, ¿no? O sea, que no tienen ya nada que superar. El resultado lo tienen a favor ahora mismo porque están en su campo y con la eliminatoria de igualdad. Y bueno, como el Madrid no se espabile un poco puede haber catástrofe. Este océano tendido sobre el terreno del juego le ha pasado por encima a Mavisca sin ninguna intención, desde luego, de hacerle daño en un choque fortuito. ¿Qué cara se le ha quedado a Jorge Valdano, Víctor? Es normal porque todo planteamiento que haya realizado en el vestuario a lo largo de la semana se viene abajo en tan solo dos minutos, ¿no? En el lanzamiento de un golpe franco. El partido ahora entra en una situación de riesgo, de una situación delicada al Madrid porque está jugando con la defensa bastante adelantada. Está intentando presionar ya en la primera línea de pase del equipo portugués y en los pases a la espalda de la defensa pueden crearles problemas como en esta última situación de Juskoviar. Está moviendo el Real Madrid, balón para Fernando Hierro. Toca hacia atrás Martín Vázquez, presiona arriba al Sporting. Rafael Alcorta, problemas, muchos problemas para sacar el balón de ahí, tiene ahora el Real Madrid. Fernando Hierro había tocado bien para Martín Vázquez. No ha querido ninguna complicación atrás. Valks. El saque de banda para el Sporting. Balón a la derecha, Nelson. Intentaba llegar a Mavisca. Se ha ido Nelson de dos. Ojo, que el Madrid está viendo superado, se está viendo superado con mucha claridad en el centro del campo. No está sobre el terreno de juego el equipo de Valdano. Intenta tocar la Odru. Los portugueses, como es lógico, juegan en casa, están mordiendo, acaban de igualar la eliminatoria en el minuto dos. Minuto siete y medio ahora. Tiene que irse arriba el equipo de Valdano, tiene que levantar la cabeza. El saque de banda para el Madrid, Quique Flores. Laudru, Flores. Otra vez el apoyo en el danés, se ha equivocado ahora, no llegó a ese balón Luis Enrique. Sale el Sporting, Paulo Torres. La falta clara de Rafa Alcorta, va a ver tarjeta amarilla. El jugador del Real Madrid, por ese derribo claro sobre Figo. Tocó con mucha inteligencia Figo en ese autopase, mandándose el balón a la banda. Lo van a ver en la repetición, fíjense cómo pica el balón hacia arriba y Alcorta. No tiene más remedio que cruzar la pierna para evitar que se le marchase Figo en ese agujero que había dejado la subida de Rafa Alcorta al centro del campo. El juego interrumpido, el banquillo del Madrid, con la sorprendente presencia de Michel. Me imagino, Santillana, que lo que buscaba Valdano con la presencia de Luis Enrique es más agresividad en banda. Bueno, no lo sé, es lo que buscaría. Lo que pasa es que en este momento el Madrid, lógicamente, tiene que cambiar un poco sus planteamientos porque tiene el partido muy costarriba, ya que está jugando fuera de su terreno. El Sporting, posiblemente, tampoco quiera arriesgar demasiado y el Madrid es el que va a tener que poner un poquito más la carne en el asador y posiblemente en estos momentos, o un poquito más adelante, sea bastante importante la presencia de Michel en el terreno de juego si queremos conseguir hacer un gol, que es lo que nos daría prácticamente el pase de la eliminatoria. Está jugando el Sporting. Sale Flores, vuelve a quedarse muy desplazado arriba, el lateral del Real Madrid en la presión. Ha tenido que tapar Fernando Hierro. Salió Martín Vázquez, no hay fuera de juego, otra vez peligro, se va Figo, va a encarar a las manos de Paco Bullo. Ciertamente inteligente, el equipo portugués que está resolviendo con maestría los problemas que le está planteando tácticamente el Real Madrid. Juega Océano. Balón abierto para Pablo Torres. Océano. La diagonal muy larga. Tapa Luis Enrique. Pero se va a Palakoff. El búlgaro que ha recortado bien, va a colgar la salida de Paco Bullo. Al final retrocedió. Paco Bullo abajo. El Madrid Camacho definitivamente está completamente perdido. La verdad es que está un poquito lento, ¿no? O sea, porque ahí han habido dos o tres acciones de, no sé, como que está un poco como desorientado. Ahora mismo ha sido una jugada otra vez, prácticamente, de llegar a gol, ¿no? Y yo creo que se tienen que centrar un poquito y saber que metiendo un gol le obtiene la eliminatoria pasada, ¿no? Entonces, bueno, el Sporting la verdad es que está apretando bien. Sobre todo estos dos, Zigo y Pace este, pues están jugando fenomenal y están apretando mucho, pero Madrid tiene que saber salir de esto y tranquilizarse un poco y, bueno, pues jugar para meter un gol, ¿no? Martín Vázquez ha levantado la cabeza buscando a Zamorano. Mejor en el salto, Pablo Torres. El chileno ha podido meter para la otro, ha visto bien la entrada de Luis Enrique, no hay fuera de juego. El saque de esquina. Por primera vez el Real Madrid ha llegado arriba. Hay una interrupción. Hay un jugador portugués sobre el terreno de juego en Lisboa. Está perdiendo el Real Madrid. Eliminatoria empatada, Sporting 1, Real Madrid 0. Ahora, con el plan Renove 5-100 desde 680.000 pesetas. Fiat Punto desde 1.040.000. El saque de esquina lo va a lanzar Rafael Martín Vázquez. Se ha levantado ya, como ven, Pace. Martín Vázquez junto al balón. Amavisca tapando la salida del portero. Y otros cuatro jugadores esperando ese centro, no hay nadie. Ha tocado el jugador holandés, ha tocado Valks. Balón para hierro, posibilidad para Amavisca. Le viene con su pierna buena a la izquierda. Corner. Segundo saque de esquina prácticamente consecutivo. Al menos Víctor, el Madrid está cogiendo aire. El problema del Sporting yo creo que siempre ha sido su defensa. Es un equipo que ve con facilidad el gol. Está presionando bien, entra bien por ambas bandas. Pero cuando el Madrid tenga una mejor posición del balón, yo creo que les vamos a crear problemas en defensa. El lanzamiento otra vez de Martín Vázquez. Tiene mucho efecto el error del portero en el despeje de puños. No lo ha aprovechado nadie. Recupera Lassa. Flores. Está muy lejos Sanchís. Tiene que volver el capitán a la cueva atrás. Porque se pueden quedar espacios abiertos. Se va Balacov. El búlgaro buscando algún apoyo. Encuentra Pace. Salvado Pace, la entrada de Mike Lassa. Balón para quien, para nadie. Balón para el capitán del Madrid. Para Manolo Sanchís. Juega con Luis Enrique. Trece minutos ya. Cumplidos de la primera parte. Eliminatoria igualada. Excelente el pase de Laudrup. Que bien había visto Laudrup la llegada de Amavisca. Ha estado rápido el portero Le Magic. Un portero ex-yugorlavo nacionalizado portugués. No ocupa plaza de extranjero. Salvado esa primera jugada de peligro del Real Madrid. Tiene que aparecer Laudrup. Me imagino que estaréis de acuerdo conmigo. Laudrup es el hombre que ahora tiene que tomar la responsabilidad en partidos trascendentes como este. Pablo Torres. Balakov. Pace. No hay fuera de juego. Es correcta la subida de Nelson. Tapa Amavisca. El disparo de Nelson sin ningún problema para Paco Bullo. Ha perdido gas el empuje del Sporting. Momento que tiene que aprovechar ahora el Real Madrid. Laudrup. Flores. Volvió a cortar Pace. Se ha hecho daño Luis Enrique. En la rodilla izquierda quizá haya caído mal. Que vuelve a correr con normalidad. Juega Lassa. Laudrup. Lassa. El desmarque de Amavisca. No le vio Lassa. Laudrup. Ahora sí ha visto a Zamorano. Busca la pared. Con Amavisca el balón colgado para la cabeza de Laudrup. El error del portero. Gol. Gol. Gol de Michael Laudrup. Empató el Real Madrid. Qué cantada del portero portugués. Laudrup se va al banquillo. Afortunadamente reaccionó Michael Laudrup. Reaccionó el Madrid. Volvemos a respirar Santillano. Sí. Desde luego que sí. Mira. Además la paradoja de lo que es el fútbol. Laudrup no es un hombre que remate de cabeza. Consigue hacer gol de cabeza. Ante la increíble salida del portero. Es un error tremendo. Pero Laudrup verdaderamente colocó la pelota perfectamente por arriba. Y la verdad que ha sido un gran gol. A pesar de la facilidad que nos dio el guardameta. Porque es todo un regalo Camacho. Pero un regalo que había que aprovechar. Y lo ha hecho bien en la mesa. La verdad es que la jugada ha sido bien elaborada. Y sobre todo muy bien rematada. Porque tenía la posibilidad de poder golpear fuerte. Pero ha hecho lo que hace un maestro. Lo ha echado por arriba bombeada para que llegara a gol. Y si lo hubieran parado hubiese sido penalti, expulsión y demás. Pero ha sido gol. Y creo que esto es lo que el Madrid tiene que estar tranquilo. Tiene que jugar al fútbol. Y yo creo que jugando tiene que ser superior. La presión ahora cambia de lado. Este gol importantísimo para el Real Madrid. Porque aunque marquen los portugueses. Aunque marquen los portugueses. Igualarían a dos goles. Pero este gol del Real Madrid tiene valor doble. Es decir. Si no me fallan las cuentas, Víctor. El Sporting necesita dos goles. Ahora ciertamente tiene que demostrar el Madrid esa madurez. Que se le supone a jugadores importantes como Laudrup y Errol Martín Vázquez. El partido ahora toma otro cariz. Estábamos comentando anteriormente que al Sporting es un equipo que si se le ataca se le puede hacer bastante daño. Porque de medio campo hacia arriba cuenta con jugadores creativos con muy buena llegada. Y este regalo que nos ha hecho el portero evidentemente permite que el Madrid ahora juegue con mucha más comodidad y sobre todo con más tranquilidad. Juega Michael Laudrup. Balón para Zamorano. Subía por la derecha Luis Enrique. El disparo de Fernando Hierro. Rebota en Océano. Balón para el Sporting. Dice el árbitro que no hay mano. Que le pegó en el pecho a Fernando Hierro. Mete para Zamorano. Hay que aprovechar el nerviosismo del portero ahora. No vaya a ser que después de una como la de antes vuelva a otra. Juega Laudrup. Impresionante el error del guardameta en el despeje. Qué bien lo aprovechó Laudrup levantando el balón por encima. Vaya inicio de partido. 17 minutos de la primera parte. No hay fuera de juego. Se puede quedar solo Figo. Qué bien ha racionado Rafael Alcorta. Sacó Paco Bullo. Atrás. El que movía era Océano. Balón para Marco Aurelio. Balx. Le pedía Balakov. Muy largo. Saque de banda para el Real Madrid. Jorge Valdano levantándose continuamente. Dando instrucciones una y otra vez a sus hombres. Especialmente a la zaga. Además ahora el banquillo del Real Madrid está en línea con esa formación de cuatro hombres que ha colocado Valdano. De ahí que sus instrucciones vayan dirigidas a la pareja Alcorta van a los anchis. El Madrid lógicamente sin prisa intentando enfriar el partido. Los portugueses necesitan dos goles. Marco Aurelio. Tocó Alcorta. Juega Hierro. Martín Vázquez. Quería marcharse por el medio de demasiados jugadores. Martín Vázquez juega Océano. Vuelve a recuperar el Real Madrid. Que mal han encajado el gol los portugueses. Están perdiendo una y otra vez el balón en el centro del campo. Zamorano. Hierro. Lhasa. Sorprende quizá Víctor que el Sporting ahora no vaya a presionar arriba. Fíjate que se han encerrado completamente en su campo. Sí, lo que sucede es que el gol tiene un efecto muy negativo para ellos. La recuperación del balón, la presión al poseedor del balón ya no es tan efectiva como en los primeros minutos. Y el Madrid ahora puede combinar y mover la pelota con mucha más seguridad que en los primeros minutos. Claro, en estos momentos el equipo que tiene que arriesgar, el equipo que tiene que irse arriba es el Sporting. Y no se va tampoco porque también tiene miedo. Pero el resultado favorece al Real Madrid. Por lo tanto el Madrid debe de tener la posesión de la pelota al mayor tiempo posible. Y sin ningún tipo de prisas, ir enlazando sus jugadas. A ver si Laudru más o menos en alguna pelota que robe el Madrid puede hacer alguna jugada individual. O algún pase en profundidad que se pueda aprovechar. Y conseguir hacer el segundo gol que ya nos daría la eliminatoria completa. O sea, no. Suben los grados de presión en las gradas del José Albalade. Dos córner para cada equipo. Dos lanzamientos desde el banderín. Problemas en los córner. Así vino el gol del Sporting. El balón muy cerrado. Lo tiran con mucho efecto hacia adentro. Y además logran formar una melea, una confusión en el área pequeña. Ahora. Martín Vázquez. No hay fuera de juego de Zamorano. No ha llegado Zamorano. Decía ahora Camacho porque en esas es donde se les puede pillar a la contra al Sporting, ¿no? Sí, el Madrid no tiene que renunciar en ningún momento cuando tenga el balón a atacar. Porque si mete un gol prácticamente se entiende al partido, ¿no? O sea, yo creo que lo tiene muy bien encarrilado. La verdad es que también cada córner de ellos es peligroso. Pero el Madrid tiene que intentar meter otro gol si puede. Y no tiene por qué estar especulando a que pase el tiempo. Martín Vázquez. Posibilidad de salida por la izquierda. Con Amavisca. No le ha visto hierro. Ha dudado en el pase. Juega otra vez para Martín Vázquez. Amavisca. Excelente el trabajo hoy de José Emilio Amavisca. Ha jugado para la Udru. Había amagado el disparo. Estaba muy lejos. No ha podido llegar Luis Enrique. Por Tobal. El hombre que sube ahora el balón. Le ha quitado el balón Luis Enrique. Empiezan a perderse. Empiezan a tener problemas entre ellos los portugueses. Podía haber aplicado ley de la ventaja el árbitro. El colegiado escocés derribaron a Michael Laudrup. Pero como van a ver el balón rebotado le llegó a Fernando Hierro. Y estaba desplazada la defensa Lisboeta. Fernando Hierro junto al balón. En la frontal del área Amavisca, Zamorano y Laudrup. También Luis Enrique. Hierro había buscado el golpeo fuerte. Rebotó en un jugador portugués. Sin ningún problema. Thoral de Magic. Al que hay que estarle eternamente agradecido por ese regalo a Laudrup. Alcorta. Sanchis. Luis Enrique. Hierro otra vez Luis Enrique. El asturiano vuelve a dejar para Fernando Hierro. Laudrup. Martín Vázquez. No ha llegado el pase. Lo acortó Marco Aurelio. Balakoff. Ha tapado bien Luis Enrique en ese trabajo gris que quería hoy Jorge Valdano con la entrada del asturiano en vez de Michel. Sapinto para Océano. Nelson. Se cayó solito. Habrá saque de puerta para el Real Madrid. 23 minutos y medio. Los que se han jugado en Lisboa de la primera parte. Sporting de Portugal 1. Real Madrid 1. La eliminatoria ahora de claro color blanco. Dos goles necesitan los portugueses si quieren dejar fuera el equipo de Valdano. De los dieciséisavos de final de la Copa de la UEFA. Acortado Sanchis. El Real Madrid por cierto. Y quizá hoy la historia se repita. Las tres veces. Quizá la historia no se repita. Las tres veces que el Real Madrid ha llegado a Europa con un 1-0 a favor. Con una victoria mínima. Las tres veces ha pasado. Y la verdad es que hoy, como comentaban nuestros invitados, tiene el partido bien encarrilado. Después de unos primeros minutos tremendos. Primeros diez minutos de absoluta incertidumbre. La salida del Madrid. Martín Vázquez. Toca Nelson. Vuelve a recuperar Rafael Martín Vázquez. Va a intentar llegar Zamorano. Antes Marco Aurelio. Brasileño. Que tampoco ocupa plaza de extranjero. Tiene nacionalidad portuguesa. Juega Laudrup. Que bien ha colgado Laudrup para Zamorano. Ha tocado el jugador holandés. Vio perfecto el desmarque. Laudrup acarició el balón buscando la cabeza del chileno. Ha tocado Flores. Vuelve a recuperar Luis Enrique para el Madrid. Zamorano. Juega para Luis Enrique. Demasiado largo. Se ha podido hacer daño. Sí. Le ha pisado. Se ha podido hacer daño Luis Enrique. Ya está ahí Pirri. El doctor del Real Madrid había salido como una flecha del banquillo. No pasa nada. Luis Enrique está retornando al centro del campo. De momento le cuesta correr pero creo que no va a haber ningún problema. Va a poder continuar el jugador del Real Madrid. Juega Océano. Para Nelson. Ahí se están bloqueando los portugueses. Esa es la zona del campo donde está recuperando una y otra vez el balón el Real Madrid. 26 de la primera. Empate a uno. Laudrup. Zamorano Hierro. Tocó mal al balón Fernando Hierro. Balón para el Sporting. Balakov. Perfecto Luis Enrique en la recuperación de pelota. Falta ahora de Balakov. Estaba cerca además el árbitro. Balón para el Real Madrid. Siguen pasando los minutos. Santillana y el equipo ahora sí parece, da la impresión de estar bien colocado sobre el terreno de juego. Sí, efectivamente. Está dominando completamente el partido. Lo que pasa es que lo que comentábamos antes de que el Madrid debe de tener la posición de la pelota. Pero siempre con la mente en intentar llegar arriba. En intentar llegar. Sí, lo decía Camacho. No hay que perder la portería contraria. Efectivamente. Es decir, hay que intentar controlar el balón, controlar el juego. Pero siempre con la mentalidad de llegar arriba y tener posibilidades de hacer gol. Chutar desde fuera al área, intentar hacer un centro, etc. No perder la pelota tontamente como en algunas fases del encuentro lo estamos haciendo. Va a intentar llegar Zamorano. Antes Valks. Se apoya en su portero. El holandés juega para Marco Aurelio. Océano ha adelantado más su posición. Space, el hombre que ahora coge el balón. El que se turna con Océano. El hombre que recibe. En ese trabajo de venir a recibir. Saque de banda para el Real Madrid. Ese es un balón regalado. No tenía ningún apoyo arriba Martín Vázquez. Tampoco ni siquiera giró la cabeza. Simplemente alejó el balón hacia arriba. Nelson. Sapinto. Ha recuperado bien Lassa. Juega Fernando Hierro. Una entrada muy dura a Fernando Hierro. Una vez que había soltado el balón. Dice el árbitro que no ha pasado nada. Pero se han ido diluyendo. Como un azucarillo los portugueses. Se bloquearon con el gol del empate del Real Madrid. Han pasado ya muchos minutos y no han sabido racionar. Juega Rafa Alcorta. Estaba dibujándole el desmarque a Mavisca. Ahora ha picado Martín Vázquez. El balón muy cerrado. No le pegó bien. Le pegó con la puntera. No lo pudo levantar. No podía llegar Zamorano. Juega el Sporting. Balakov. Bien Sanchis. Bien también desde el suelo Quique Flores. Muy superior el Real Madrid en esta fase del partido. Se equivocó Laudrup. Se lamenta Laudrup porque habían podido pillar a la contra. El público intenta ahora con los gritos que el Sporting no le pierda la cara al encuentro y se vaya arriba. Juega Péice. Pablo Torres, balón al área, se había dormido Alcorta. Ojo que continúa el peligro parada de Paco Bullo. Se confió Rafa Alcorta. Se confió Rafa Alcorta y a punto estuvieron de llegar. Vuelve a recuperar el Sporting. No hay fuera de juego. Otra vez problemas para Alcorta. No hay penalti, ni mucho menos. Teatro y además del malo, el del jugador portugués, sí saque de esquina porque como van a ver en la repetición, llega bien Rafa Alcorta al despeje. Con claridad toca balón. Es saque de esquina, otra vez peligro para el Real Madrid. El balón va a ir muy cerrado si no hay jugada de estrategia. Balón muy cerrado al área pequeña. Zamorano sacará Laudrup. No tiene nadie arriba. Vuelve a recuperar el Sporting. Y ha salido bien la pared. No va a llegar Juskowiak. Le llegó muy atrás el balón al polaco. Sale el Madrid, Laudrup. Laudrup otra vez para la carrera de Zamorano. Problemas entre el defensa y el portero. Se equivocó Zamorano. Se equivocó Zamorano. Pero desde luego hay que meterle presión a este portero. porque está fuera del partido. Está jugando Pablo Torres. La pared con Océano. Que bien ha trabajado Luis Enrique. Ha llegado al menos para estorbarle. Balakó. Figo. Toca hacia atrás Juskowiak. Océano puede fusilar. Gol. El gol de Océano. Quedaba claro que ese balón podía ir como un obús a la portería de Paco Bullo. Tocó con inteligencia Juskowiak el error en las marcas. En la defensa del Real Madrid. Decía Uf Camacho porque vuelve a ser una jugada aislada. Pero vuelve a meter el miedo en el cuerpo. Sí, ha habido un poco de pasividad me parece. Porque el Océano ha arrancado. Nadie le ha seguido. Y lógicamente es cuando el jugador del Sporting da el balón. Hay que saber que el único que puede hacer gol es este. El que viene. Porque el que da el pase no va a hacer gol. Entonces nos ha ganado muy bien la espalda. También es verdad que él se ha desmarcado muy bien. Y es un partido un poco raro. Porque es que ellos no dan la sensación de peligro. Dan la sensación de que el Madrid es superior. Pero la pura realidad es que ellos han llegado ya con mucho peligro. Pues cuatro o cinco veces. Zamorano, Zamorano no el portero. Y mira, al portero creo que hay que apretarle. Porque al portero los mismos compañeros ya le han dicho dos o tres veces que estuviera tranquilo. Porque se le ve bastante nervioso. Y hay que intentar aprovecharse también un poco de eso. Yo lo veo un partido bastante raro. Porque es que cada vez que llegan, llegan con peligro. Pero no se ve un equipo que sea muy superior. Es verdad, Carlos. Porque en realidad no está llegando el Sporting de una manera avasalladora. Y sin embargo ha marcado dos goles en 32 minutos. Esto en Europa tampoco es muy normal, ¿no? No, pero ten en cuenta que el Sporting tiene jugadores de mucha calidad. Fico es un jugador con mucha calidad. Malakó es un jugador también con mucha calidad. Es decir, hay jugadores, Oceano es un hombre con calidad y con experiencia. Quiero decir, hay jugadores que pueden en un momento determinado hacerte una jugada como la que han hecho. Lo que ocurre es que el Madrid ha estado un rato, les ha dejado levantar cabeza. Es decir, han hecho un par de jugadas, los del Sporting de Lisboa, en los cuales han ido cogiendo confianza, han tenido posibilidad de gol y hasta que ha llegado la ocasión. Intenta ahora la penetración por banda izquierda, Michael Laudrup. Ese es su hábitat natural, pero ha perdido el balón. Lo saca Marco Aurelio. Problemas ahora si el Madrid se vuelve a ir del partido. Qué bueno el pase de Figo, perfecto para Juskoviak. Tiene dos. Ha rectificado Rafa el corta. Ahora, como decía Santillana Víctor, el problema está en que el Madrid le ha dado aire con tres, cuatro pérdidas de balón en el centro del campo, ¿no? Sí, el partido parecía que estaba... Problemas, problemas, porque Juskoviak, otro regalo. La falta de entendimiento en una defensa que a ratos parece segura y a ratos parece tremendamente nerviosa. Posibilidad de salida de Laudrup. Solo tiene a Zamorano. Se ha dejado caer Zamorano, no hay falta. Continúa el juego, decías Víctor. Aunque el partido parecía que estaba controlado por parte del Real Madrid, aquí hay un problema grave. Es que ninguno de los dos equipos están logrando dominar sus áreas en defensa. Por tanto, cada vez que llega el Sporting de Lisboa y se aproxima al área de Bullo, da sensación de peligro porque están buscando muy bien la espalda de los dos centrales. Y cada vez que se acerca el Madrid con cierto sentido al área del Sporting también crea inquietud. Por tanto, yo creo que es un partido muy descontrolado desde el punto de vista defensivo y que puede proporcionar, si sigue por estos derroteros, es el que haya más goles por parte de ambos equipos. Hay novedades en el banquillo del Real Madrid porque Jorge Valdano ya ha mandado a un hombre a calentar, Joaquín. Así es, Luis Milla, el hombre que ahora mismo está calentando, justo ahora mismo pasando por el banquillo de Jorge Valdano. Es un jugador control, un hombre de los que pueden marcar el ritmo de juego, además de ser un especialista en la recuperación de pelotas. Es un hombre para enfriar, Camacho. Bueno, para enfriar, ¿no? Es un buen jugador, es un hombre que recupera muchos balones y que, bueno, le puede dar un poco más de tranquilidad al juego, sobre todo ahí un poquito más de seguridad porque, la verdad, como ha dicho antes Pisto, yo creo que están habiendo demasiadas alternativas, ¿no? Y a lo mejor al Madrid ahora mismo no le interesa eso tanto, ¿no? Otra vez balón en las proximidades del área. Laudrup, Flores, Luis Enrique, Hierro. Balón para Luis Enrique, va a intentar llegar muy largo, se le va a ir fuera en Lisboa. Sporting de Portugal, 2, Real Madrid, 1. Ahora, con el plan Renove, Fiat Tipo desde 1.330.000 pesetas, Tempra desde 1.500.000. Todavía nueve minutos para el final de la primera parte, 36 el que se va a cumplir ahora. Los portugueses arriba en el marcador, pero no en la eliminatoria, pero ciertamente con un resultado complicado para el Real Madrid porque un tercer gol podría ser definitivo. Queda mucho partido por delante. Y como bien comentaban nuestros invitados esta noche, en un partido ciertamente extraño. Juega Marco Aurelio, es saque de banda para el Sporting. Balón atrás otra vez para Marco Aurelio. Nación Río de Janeiro, tiene 27 años. Primera temporada en el equipo de Lisboa. Qué bien el búlgaro, qué bien Balakov, se marcha de Quique Flores, además ha sabido usar los brazos. Balón al área. Dice el árbitro que hay saque de esquina, balón para el Sporting. Protestaba Paco Bullo, pero el escocés le da el balón a los portugueses. En esta ocasión, saque de esquina desde la derecha es el primer lanzamiento desde ese banderín. Los anteriores han sido desde el palo contrario. Carga el área de jugadores del Sporting. Muy pasado para Océano. Excesivamente largo. El balón no va a salir. Lo recupera Lassa. Balón para Mavisca. No tiene nadie arriba. Luis Enrique. Laudrup. Qué bien, ha girado sobre sí mismo Laudrup esperando la llegada de Quique Flores. Zamorano, córner. Tocó Marco Aurelio, saque de esquina para el Real Madrid. Al Real Madrid, al que a veces da la impresión de faltarle apoyos arriba. Cuando el equipo recupera el balón en la frontal del área. Hoy está Amavisca actuando como media punta. Y Zamorano, como único hombre, claramente adelantado. El balón al área pequeña. Ahora sí ha atajado el portero. El júbilo en las gradas porque durante unos segundos han contenido la respiración los portugueses. Acordándose de lo que ocurrió en el gol del Real Madrid. El pelotazo sobre Lassa. Otra vez ha agarrado bien el portero. Zoran Lemayic. Al corta. El balón rebotado. El rebote favorece al Sporting. Hay tres esperándose balón en el punto de penalti. Qué bien ha rectificado Rafa Alcorta. Al final, saque de puerta. Últimos seis minutos y medio de una primera mitad extraña. Pero de una primera mitad, Víctor, de la que habrá que sacar conclusiones después en el vestuario. Porque si pasan tantas cosas como en la primera, la segunda parte puede ser una historia interminable. El resultado en estos momentos es muy peligroso para el Madrid por las características del equipo que tiene en frente. Es un equipo muy fuerte en ataque, con referencia siempre con Balakov y Zigo, que constantemente llevan balones a posiciones más avanzadas. Y esto provoca sobre todo una amenaza permanente por el resultado. Saque de banda para el Sporting. Habla el árbitro con la Audruc. Paulo Torres. Quería jugar para Balakov. Se lleva al búlgaro el balón. No ha podido salir del dos contra uno. Recupera Luis Enrique. Martín Vázquez se ha venido ahora a ayudar. Dejando su banda izquierda, le ha quitado bien. Zigo el balón a la Audruc. La pared que bien ha bajado el balón con el pecho, Juskoviak. Zapinto había abierto para Nelson. Era mucho salir de dos. Recupera Mavisca. La Audruc. Lo que ocurre es que cuando La Audruc recibe el balón, ahí no tiene nadie por delante. Y al equipo le cuesta mucho salir. De ahí que el Madrid atraviese bien la línea del centro del campo, pero después nada. Lhasa. El desmarque de Martín Vázquez. Había dudado Rafa en la arrancada. Después pudo haber incluso plantilla de jugadores del Real Madrid que enseñó los tacos. Amavisca. Lhasa. Martín Vázquez. La Audruc. Ahora sí hay más apoyos. El Real Madrid está más acompañado ahora arriba. Flores. Luis Enrique. Le marcaba el desmarque hacia la banda Flores. Se va Luis Enrique. Le agarraron de la camiseta. Falta. Falta. Clara a favor del Real Madrid. Había roto Luis Enrique por el medio de dos contrarios. Va a buscar ya ese balón Michael Laudruc. El autor del gol. Se ha equivocado Laudruc. Venían ya a romper hacia el primer palo Iván Zamorano. Y Manolo Sanchís, pero no le golpeó bien al balón Laudruc. Flores. Luis Enrique. Hay mano. Mano de Balacov. Estamos ya en los últimos cinco minutos de la primera parte. Quedan ahora tres y medio para el final. Laudruc. La salida del portero. Otra vez el portero no ha tocado el balón Iván Dos. Desastrosa la actuación del portero. Me imagino Camacho que si te pasa a ti. Estás en el banquillo. En el descanso telefónico. La verdad es que el portero ya fue un poco cómplice en el primer gol aquí también. Y está dando síntomas de nerviosismo y de inseguridad. Cada vez que hay un balón. Cerca del área la verdad es que da sensación de peligro. Vamos, que contigo no era titular. Vamos, eso nunca se sabe. Falta a favor del Real Madrid. Vuelve a colocar el balón Laudruc. Y vuelve a subir Manolo Sanchis, Fernando Hierro, Iván Zamorano. Ahora sí ha metido bien los puños Le Magic. La salida del Sporting. Figo. Lassa, que no ha querido complicaciones. Ha mandado el balón fuera del terreno de juego. Dos minutos y medio para el final. Santillana, cuando menos, lo que hay que hacer ya es mantener este 2-1 y después buscar una segunda parte. Claro, lógicamente, en este momento, lo que el Madrid tiene que hacer es procurar que no verse sorprendido en ningún momento hasta el pitido final. Porque, bueno, luego habrá que afrontar la segunda mitad a ver cómo lo plantea Valdano. Pero yo creo que va a ser una segunda mitad de infarto. Es decir, ellos juegan en su propio campo. Nos van a crear seguramente muchos problemas. Y a ver cómo afronta el Madrid la segunda mitad. Es la duda que hay ahora mismo, ¿no? Una duda que tenemos todos, todos con el deseo de que el Real Madrid siga adelante en la segunda ronda de la Copa de la UEFA. Todavía va a tener que trabajar mucho el equipo de Valdano. Quedan dos minutos de la primera y toda la segunda parte entera. Sigue calentando Luis Milla. Juega Balacov. Figo. Buen jugador, Figo. Luis Felipe Madeira, Figo. Tan solo 21 años, 6 temporadas ya en el Sporting. Uno de los que sin duda van a ser fijos en la selección portuguesa. Juskoviak. El rebote vuelve a favorecer en la frontal del área a los portugueses. Balón para Juskoviak. Fuera. El despeje de Rafa Alcord. Está pasado muy cerquita del travesaño de la portería de Paco Bullo. Ahí balón al banderín para el Sporting. Con prisa a los portugueses. Porque se acerca al final de la primera parte. Sacan en corto. Balón para Péice. Amavisca. El control de Amavisca. Ha bajado bien el balón. El exjugador del Real Valladolid. Luis Enrique. Arriba Zamorano. También Martín Vázquez. Deja para Laudru. Le presionaba a Marco Aurelio. Le ha quitado el balón. Intentaba recuperarlo. Luis Enrique no lo ha conseguido. Juega Figo. Medio minuto para el final. Quizá el colegiado escocés debería añadir al menos un par de minutos. En un par de ocasiones ha estado el juego interrumpido. Laudru. Le va a quitar el balón Péice. Arriba ya los desmarques de Balakov y de Yuskoviak. El balón para Balakov. Delante del búlgaro. Rafal Corta. Qué problemas en la defensa del Real Madrid. En balones que aparentemente no tienen mucha complicación. Como ese que tocaba ahora Rafal Corta. Juega Martín Vázquez. Para Hierro. El tiempo ya cumplido. 45 minutos 15 segundos de la primera parte. Está perdiendo el Real Madrid en Lisboa 2-1. Está todavía arriba en la eliminatoria. Juega Fernando Hierro. Amavisca. Otra vez Hierro. El Madrid esperando a que pite el árbitro el final. Lhasa. Ha recuperado a Amavisca. Dice el árbitro que no ha pasado nada. Está en el punto de penalti Zamorano. No ha podido levantar ese balón. No ha podido centrar a Amavisca. Hay un jugador portugués. Doliéndose el balón sale fuera. Estamos ya en tiempo añadido. Pasa un minuto de los 45. Lo mejor es que pite cuanto antes, Víctor. Sí, la verdad es que sí. Que en el descanso todo el mundo vuelva a reconsiderar sus planteamientos iniciales. Y tratar de enfriar un poco ahora el partido que parece que está tomando un cariz infavorable a los portugueses. Qué importante va a ser, Carlos. Ese gol del Audruc. Si nada cambia. Qué importante el error del portero. Lo que ocurre es que... Tú lo sabes mejor que yo. Tú has estado ahí abajo. En partidos como este, en la segunda mitad, la verdad es que puede pasar cualquier cosa. No es un partido normal de liga. Aquí hay otro ambiente. El jugador tiene otras vibraciones, ¿no? Sí, por supuesto. Un partido de Copa de Europa es un partido muy especial para todos los futbolistas. Lo que ocurre es que este equipo es un equipo un poco extraño. Da la sensación, durante todos los minutos, da la sensación de que no puede con el Madrid. De que es un equipo que juega ralentizado. De que no tiene muchas ideas. Y de repente hay un pase, hay una jugada, hay una jugada individual. Y hay una ocasión de gol. Por lo tanto, yo creo que el Madrid en la segunda parte no se puede dormir en absoluto. Aunque lleve el dominio de la pelota y aunque lleve el dominio del juego. Pues habrá que esperar todavía el guardameta portugués. El protagonista de esta primera parte terminó. La primera mitad, Sporting 2, Real Madrid 1. Una pausa y volvemos. Habrá tiempo para la reflexión. Habrá tiempo para el analisista hasta ahora. Me viene. Me viene alguien. ...el juego y entendemos que de esa manera lo podemos controlar mejor. Muchas gracias. Adiós. Me imagino, José Antonio, que con esa entrada de Luis Milla, Fernando Hierro va a formar pareja con Sanchís en el centro de la defensa, ¿no? Sí, seguramente. Milla jugará por delante para frenar un poco el juego. Y como te he dicho, el peligro del Madrid está en que el Sporting no tiene nada que perder. Y si pasan los minutos y sigue la misma tónica, posiblemente van a arrinconar al equipo un poco atrás. Si decididamente no se dedica el Madrid a meter el segundo gol. Y eso puede ser muy peligroso porque en cualquier balón te puede meter otro, ¿no? Pues ahora sí que, como se dice en los toros, va a llegar el momento de la verdad. El Sporting acaba de poner el balón en movimiento. Se ha iniciado la segunda parte. El cambio en el Real Madrid. La entrada de Luis Milla. El turolense por Rafael Alcorta. Que ha alternado las jugadas de auténtico mérito con otros errores sorprendentes en ese centro de la defensa. Errores desconcertantes. El Sporting necesita un gol. Ahora mismo el Real Madrid está clasificado. Juega Figo. Balakov. Va a cortar Fernando Hierro. Los mismos 11 jugadores no se adivinan ningún cambio. No se percibe en el Sporting de Portugal. Pablo Torres. El balón para Figo. Se va de Milla. También de Martín Vázquez. Le pedía Juskoviak. Hay mano. Mano de Milla. Balón para el Sporting. Van a ver la jugada repetida. Luis Milla claramente corta el balón con la mano. Lo que también podía haber sido por otra parte quizá una tarjeta amarilla. En cualquier caso el escocés que está llevando con tranquilidad el partido. También es cierto que a pesar de la tensión de lo que hay en juego. Los dos equipos están teniendo un comportamiento más que correcto. No suele verse en un partido de competición europea. Tanta deportividad, tanta exquisitez sobre el terreno de juego. El disparo de Pablo Torres ha rebotado en un defensa. Va a llegar Sanchís. Martín Vázquez. Está ahora por el momento en la banda derecha. Se viene ya a ayudar al centro del campo. A Mavisca. Océano. Que bien se ha llevado Balakov. El disparo con la izquierda afuera. Es bueno el búlgaro. Krasimir Balakov. Centrocampista de 28 años. Quinta temporada en el Sporting. Un hombre que habitualmente hace muchos goles. Con la camiseta blanca y verde. Le han quitado bien el balón a Sapinto. Vuelve a recuperar Peixe. Tocó Rafa Martín Vázquez. Esperó a Mavisca. Y después tuvo que empujar a Nelson. Porque se le había adelantado en la acción. Jorge Valdano fuera del banquillo. La tensión lógica. En esa zona. Del terreno de juego. También Carlos Queiroz se ha levantado. Innumerables veces en la primera parte. También como ven. Calentando Michel. En el Real Madrid. Además de Carlos Xavier y Capucho. Ha saltado a calentar Michel. Hablabas Santillana. De la importancia de Michel. En un partido como este. Quizá vaya a tener minutos. En esta segunda parte. Posiblemente no. Porque es un extraordinario jugador. Además de lo que todos conocemos. De que entra muy bien por la banda. Y pone unos centros excepcionales. Es un hombre que en un golpe franco. Te puede hacer un gol perfectamente. Y tiene un disparo también lejano. Ojo, ojo, perdón. Carlos Queiroz y Amavisca. Se ha llevado la mano en la cabeza. Ha quedado ligeramente conmocionado. Y está tendido sobre el terreno del juego. Se levanta ahora como puede José Emilio y Amavisca. Pero Juskoviak. El árbitro dice que no ha pasado nada. Se pedía penalti. Mientras la tensión estaba en Amavisca. En el círculo central. Juskoviak ha caído dentro del área. Vamos a ver la jugada repetida. Mete el pie Flores. No hay penalti. Me imagino que coincidís conmigo, Víctor Santillana Camacho. A mí no me ha parecido penalti. Yo creo que tampoco. Es una jugada ahí forzada. Y ha caído él al suelo. Que es normal. Lo que pasa es que el árbitro estaba a 30 metros. Y eso podría haber dado pie a la duda del colegiado. Pero no ha dudado. No ha podido coger el delantero, el balón. Ha chutado y ha fallado ahí en el aire. De todas formas es una jugada que nos podía haber costado un gol. Es decir, son jugadas aisladas pero que no podemos cometer ningún error. Porque están prestos a resolver en cualquier momento. El saque de banda para el Sporting. Hablábamos de la importancia de Michel que sigue calentando junto al banquillo del Real Madrid. Fernando Hierro. Recuperado ya, por cierto, completamente a Mavisca. Había recibido un golpe en la cabeza. Había quedado sobre el césped pero ya se ha levantado. Y juega con normalidad. Nadie le salía el disparo. Al final saque de esquina. El propio Figo es el que se va por el balón. Paco Bullo coloca la defensa. Cinco minutos se han jugado ya de la segunda parte. Se sacan en corto con rapidez. Balakov. Ha cortado Flores. Recupera a Laudrup. Martín Vázquez no tiene nadie arriba. El error de Quique Flores. Aplica bien ley de la ventaja al árbitro. Laza. Tampoco miró a quien le daba el balón. Océano. Ha perdido Zap. Pinto sale el Madrid. Mavisca. El autopase de Mavisca va a llegar por velocidad. Pero ha tapado también muy bien Pablo Torres. Pedía falta. Todo el banquillo del Real Madrid. La falta ahora de Rafael Martín Vázquez que va a ver la tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Rafael Martín Vázquez. Cuando al unísono, Joaquín, todo el banquillo del Madrid pedía la falta anterior a Mavisca. Sí, así es. Saltaba todo el banquillo. Y es que desde mi posición por lo menos he visto que la carga ha sido ilegal sobre Mavisca. Y después la entrada muy dura de Martín Vázquez que efectivamente ha ido a cazar por detrás al jugador portugués. Sin ninguna duda, la acaban ustedes de ver la entrada de Martín Vázquez, merecedora desde luego de tarjeta amarilla. Ha cortado Flores. Volve a recuperar el lateral del Real Madrid. Zamorano. Laudrup, la subida de Mavisca. Qué bien la ha visto laudrup al hueco. Puede llegar a Mavisca. Puede llegar a Mavisca. Ha llegado muy forzado. Se ha caído el defensa. El lío con el portero. La verdad es que acaba uno dando... Acaba dando risa. Qué ocasión la que ha perdido a Mavisca. Volvía a protestar todo el banquillo del Real Madrid. Michel incluso llegaba a pedir tarjeta. Ahí lo venchendo. Indignado a Mavisca. Ahora pasa por encima del contrario. Le ha empujado también Marco Aurelio. Pero a mí en la carrera... El portero es capaz de hacer cualquier cosa. A mí en la carrera no me dio la impresión santillana de que hubiera nada con Mavisca. Simplemente que llegó muy forzado. No, pedían tarjeta. Ha sido la jugada ahora de Océano con Martín Vázquez. No, el defensor se le cogió el terreno. Se puso por delante de Mavisca. Mavisca lo intentó desplazar. Pero yo no he visto que existiera ninguna falta punible. Sigue pareciendo Víctor un partido incontrolable. Bueno, yo creo que ha habido... Hay que reseñar un cambio de táctico importante. Y es que el Madrid se está presionando en su propio campo. Está esperándole al equipo Lisboeta en esta zona del campo. Lo que sucede es que luego el Madrid está regalando el balón con excesiva facilidad. Porque no está orientando el juego desde atrás. Va a poder evitar, digamos, esos desplazamientos en diagonales a la espalda de los dos centrales. Pero vamos a ver si tiene la facilidad para salir también a la contra y crear alguna situación de peligro. En Lisboa con el balonazo que se acaba de llevar ahora aquí. Que Flores va a poder continuar. El Real Madrid está salvando la eliminatoria aunque está perdiendo el balón. A la grada, Sporting 2, Real Madrid 1. Ahora, con el plan Renove 580 desde 680.000 pesetas. Fiat Punto desde 1.040.000. Venga, a Paco Bullo y a Luis Enrique les hablaba del balonazo que se había llevado Quique Flores. Ha podido continuar. Ha apretado los dientes porque todavía el Sporting tenía el balón. Pero en cuanto que el balón ha atravesado la línea de fondo. Quique Flores se ha caído desplomado. Con ese golpe en el abdomen. Nueve minutos los que se van a jugar de la segunda parte. Pirri, el médico del Madrid, no ha entrado. Si el masajista Antonio Acedo sigue calentando Michel. Todavía no se ha despojado del chándal. Así pues no parece que el cambio vaya a ser inmediato. El saque de puerta para Paco Bullo. En el salto Zamorano deja salir Flores. Banda para el Madrid. Milla, Flores. Al final entre uno y otro. Dudaron y tuvo que ser Fernando Yerro el que golpeara antes de que el balón atravesara la línea de banda. Juega el Sporting. Recupera Milla. La salida de Luis Enrique. El balón para Zamorano. Ha cortado bien el holandés Valks. Juega Pace. Le pide Figo. Tapamilla que hace de tapón por delante de la línea de cuatro. Tiene que llegar Bullo sin ningún problema el portero del Real Madrid. Ven como Michel ahora sí se está despojando del chándal. Confirmamos el cambio, Joaquín. Sí, se va a ir a Mavisca y va a entrar Michel. El cambio que se va a producir en el Real Madrid. Michel que como veían se quitaba ya la parte inferior y superior del chándal. Hablaba con Jorge Valdano. Puede llegar Zamorano el error del holandés. Ahora sí ha estado más seguro el guardameta. El error del hombre que toca ahora el balón. Valks. A punto estuvo de aprovecharlo. Van Van Zamorano. El Real Madrid que va a recuperar al hombre que habitualmente juega en la banda derecha. Michel se va a ir a Mavisca. Lo que quizás suponga el pase Camacho. Lo de Luis Enrique a la banda izquierda. Sí, con toda seguridad. Michel cogerá su posición. Y Luis Enrique hará las funciones de Mavisca. Cuidado ahora. Problemas para el Madrid. Problemas para el Madrid. Buyo, Buyo. Puede llegar Yuskowiak. Buena parada. Va a sacar la defensa. Bien Paco Buyo como casi siempre. Muy buena parada. Hablábamos de la más que segura incorporación de Luis Enrique al carril izquierdo. Y Martín Vázquez ayudando a Laudrup como lo está haciendo en esta segunda mitad en el círculo central. Martín Vázquez, el hombre que ahora recibe. Zamorano. Falta sobre Martín Vázquez. Sobre Zamorano, perdón. Se enfada el chileno y con razón. Busca la pared, pero el holandés le hace una obstrucción. Le tapa la salida. Ahí ven como Michel se prepara ya para el cambio. Mientras, la parada de Paco Buyo, que solo pudo prolongar el balón. Problemas otra vez, Figo. Le ha cortado con limpieza a Sanchís. Puede convertirse en un contraataque peligroso para el Madrid. Martín Vázquez. No va a llegar a Laudrup. Lo que pasa es que el Madrid está defendiendo demasiado atrás. Se va Océano. Busca la pared, Océano. Balón para Yuskowiak. Buyo. Ha estado atento el portero del Real Madrid. Coincide Santillana con lo que comenta Camacho, de que el equipo está excesivamente atrás. El Madrid está cediendo terreno. Tiene ese resultado 2-1. Está cediendo mucho terreno. El Sporting de Lisboa se está haciendo dueño del medio campo. Y ahí es donde nos pueden crear muchos problemas. Porque una ocasión, otra ocasión, y al final nos pueden hacer el tercer gol y mandarnos para casa. Tú mismo lo comentabas, Víctor. El Real Madrid se había venido atrás. Presionaba una vez que ellos atravesaban la línea del centro. Sí, además era un cambio táctico muy visible. Fundamentalmente por la voluntariedad del Madrid. Más que por el empuje del... Problemas ahora, problemas ahora. Todos quieren el balón y solo hay uno. Martín Vázquez, que habla con Marco Aurelio. No va a pasar nada. Se solicita ahora el cambio. El cambio que se va a producir. Michel... Con un dorsal con el que quizás no haya jugado nunca. Con el 16. Se retira José Emilio Amavisca. Ha trabajado bien Amavisca en la primera mitad. Ha tenido una ocasión clara en la segunda, en un envío muy claro. Que le mandaban al hueco. Michel... Que de salida está en la banda izquierda, aunque quizás sea... No, pero es para no... Una situación coyuntural, ¿no? No, pero es para no... Para no descolocar en esta jugada. Sí, para no descolocar al equipo en el saque de la falta. Bueno, me imagino. Sí, ya Michel se va hacia su posición natural. Y Luis Enrique habla ahora. Michel con él cuando se han cruzado en el círculo central. Luis Enrique se viene a la izquierda. Lassa. 14 minutos y medio de la segunda parte. El Madrid sigue perdiendo, pero sigue estando clasificado. Hierro muy largo para nadie. Va a recuperar Valls. Estamos perdiendo el balón demasiado rápido, ¿no? O sea, al contrario, no está forzando nada para recuperar el balón. Lassa. Pues una vez más lo va a tener que alejar de cualquier manera. Recupera Milla. Siempre con claridad y ideas Luis Milla. Había jugado para Michel. Laudrup. El que había vuelto a tocar hacia atrás. Martín Vázquez. Va a doblar por banda Martín Vázquez. Juega Luis Enrique. No hay dos contra dos porque se ha venido al centro. Laudrup. No ha visto el desmarque. La subida por la derecha de Quique Flores. Aprieta ahora el Sporting. Hierro. Muy largo. Excelente el pase para el lateral. No hay fuera de juego. Está esperando Zamorano. No va a poder llegar. Toda la ventaja para el portero porque a Quique Flores le salió muy cerrado ese envío. Lassa el que ha metido la cabeza. Océano. Pudo haber falta por detrás a Océano. Se queja y con razón el exjugador de la Real Sociedad. La falta de Luis Enrique. Que no la ha pitado el escocés. Laudrup. Milla. Laudrup. Lassa. Le había marcado bien el desmarque Martín Vázquez. Excelente Rafa. Va a encarar a Marco Aurelio. Está buscando un apoyo. Alguien que pueda disparar. Laudrup. Fuera. Qué bien ha jugado Martín Vázquez. Aunque después el envío de Laudrup se haya marchado arriba. Michael Laudrup. El autor del gol del Real Madrid. Un Real Madrid al que no le queda otra que seguir buscando la portería de Le Magic. Se va a producir ahora el cambio en el Sporting. El hombre que se retira del terreno de juego creo que es Sapinto. El autor del primer gol. Entra con el 15. Carlos Javier. Otro exjugador de la Real Sociedad junto a Océano. Hablábamos, Santillana, de la necesidad de no perderle, como en la primera mitad, la cara al portero. Porque, como decía Camacho, en cualquier jugada llega el tercero y después entran las prisas. Lógicamente. En Madrid. Ahora mismo, yo estoy viendo, por ejemplo, que Laudrup no está entrando mucho en juego durante esta segunda mitad. Debe de procurar no dejarse dominar demasiado, puesto que cuando vaya faltando menos tiempo, inconscientemente, los jugadores del Madrid se van a ir echando atrás y van a ir esperando que pasen los minutos para terminar el encuentro con ese resultado. Y eso puede ser muy peligroso, ya que estos jugadores tienen una gran calidad y en cualquier jugada suelta, como comentábamos, en la primera mitad te pueden hacer un gol. Creo que el Madrid debe de intentar meter, digamos, susto, meter miedo en el cuerpo al equipo rival con algunas acciones en ataque que hasta en este momento no han podido hacer. Pero debe de intentar y seguir haciéndola. Juega Flores, ha abierto muy bien al hueco para Martín Vázquez. La carga legal del holandés Valks. Péice. Océano. Falta de Luis Milla sobre Océano. ¿Qué puede aportar Víctor Carlos Javier al juego del Sporting? Bueno, fundamentalmente un mejor control del juego. Es un hombre peligroso también en los lanzamientos de golpes francos, directos, en corners, etc. Y es un hombre con mucho oficio y experiencia, ¿no? En este sentido va a mejorar el control del fútbol del equipo portugués. Fernando Hierro ha mandado el balón a la grada, es saque de banda para el Sporting. Son 18 minutos los que se juegan cuando Carlos Queijos está fuera del banquillo, el que fuera seleccionador nacional, tanto juvenil como absoluto de Portugal. Esta temporada en el Sporting, actual, segundo clasificado en la liga portuguesa. En el saque de banda Nelson. Nelson. Quería jugar para Figo. Figo ha querido engañar al árbitro porque no existía la falta. Pero él era consciente de que no llegaba al balón. Salta Luis Enrique, toca Michel. Ese balón dividido. Lo buscaba Martín Vázquez, lo baja ahora Océano. Impresionante el derroche de facultades de Océano, pero se ha cebado el solo por la banda. Le han quitado con limpieza el balón. Juega Michel. Luis Enrique. Zamorano. El recorte del chileno deja para Michel. Zamorano. Imposible. Había dos jugadores tapando la llegada de Zamorano y además la ventaja era para el portero. Bueno, pero ya es mejor que el Madrid pierda el balón ahí en el área de ellos, es mejor. Por lo menos ellos se tienen que gastar y tienen que, hasta llegar otra vez al área del Madrid, hay muchos metros. Pero ahora ya el Madrid entra en una tónica mejor, ¿no? Por lo menos mantiene un poco más el balón. Está tapando Quique Flores. Va a recuperar Manolo Sanchis. Se ha equivocado el capitán porque lo ha mandado directamente fuera. Yo creo que incluso no ha talonado bien, no ha pisado bien sobre el césped y ha golpeado mal al balón. Juega Valks. Carlos Xavier. Kevin se ha marchado de milla. Después se equivocó en el envío sobre Juskoviak. El polaco le pedía el balón en corto y él se lo mandó por arriba. Juega Hierro. Lassa. Laudrup. Hay un intercambio continuo de posiciones en el centro del campo entre Michel, Martín Vázquez y Laudrup. Ahí toca Martín Vázquez. Hierro. Presiona Juskoviak. Otra vez Martín Vázquez. Habilitado muy bien para Michel. Intentaba Michel. Hay falta. Le tocaron en el pie de apoyo e incluso se ha podido hacer daño. Intentaba Michel girar sobre sí mismo para cambiar el balón y sorprender por la otra banda. Pero no se lo permitieron. Ahí ven como Michel, Carlos, lo que quiere es dar la vuelta, ¿no? Sí, efectivamente. Quiere girar para tocar hacia Quique Flores. Ciertamente inteligente el centrocampista del Real Madrid que hoy ha entrado en esta segunda mitad y le está aportando solidez, le está aportando peso a ese centro del campo. El hombre que ahora tiene el balón, Michel, Laudrup, que bien se ha marchado Laudrup, no ha podido salirle el segundo regate a Océano. Milla. Martín Vázquez, Luis Enrique, Luis Enrique, el taconazo de Luis Enrique para Martín Vázquez. Ahí siempre la opción de colgar para buscar los remates impresionantes de Zamorano. El hombre que ahora recupera. Deja para Michel, puede disparar Michel. Bien el portero. Ángel Capa que se lleva las manos al bigote. Después de lamentarse por esa ocasión el disparo de Michel. Solo falta ahora que el portero, después de lo mal que lo ha hecho, espavile. Al corte Luis Milla, saque de banda para el Sporting. 22 minutos y medio, habla Carlos Quirós con Océano. Océano que viene al banquillo a beber agua y lo ven en la parte inferior de la imagen. Juega Nelson. Era muy difícil lo que quería hacer Carlos Balakov, perdón. Pero al menos ha forzado otra vez el saque de banda. Ahora sí, Carlos Javier pedía córner. Pero el juez de línea que ha marcado con claridad saque de puerta para el Real Madrid. En el salto Zamorano. Ha tocado para Michel. Dice el árbitro que hubo falta de Zamorano en el salto. Se apoyó en el contrario. Para tocar el balón. Balón para el Sporting. Peixen. Paulo Torres. Balakov. Va a dejar salir Quique. Que había tapado bien el desmarque del búlgaro. Banda para el Madrid. Veían al público muy tranquilo en las gradas. Y es que al final el ambiente era muy bueno, pero los espectadores se han ido también apagando. Al ir viendo cómo pasan los minutos y el equipo de momento, el equipo portugués está fuera de la UEFA. Casi nada cambia. Juega Marco Aurelio. Para Valls. Va a salir Michel. Carlos Xavier. Balakov. Otra vez Carlos Xavier. Figo. Ahí es peligroso Figo, pero ahora ha tapado bien Martín Vázquez. Sacrificándose en defensa el centrocampista del Madrid. Sanchis. Hierro. Pablo Torres. Juega con Peixe. Nelson. Ha marcado falta. Del asa sobre océano. El empujón por detrás del lateral izquierdo del Real Madrid. Una falta que van a ver repetida. Intenta controlar océano. Aunque no se ve claro, puede haber empujón por detrás. Desplazamiento con las dos manos de Mike Lassa sobre el jugador del Sporting. Junto al balón Nelson y Balakov. Si le pega Balakov, la rosca va a ir hacia adentro. Jugada ensayada para Figo. Le ha botado mal el balón. Recupera Nelson. Son muy mal. Directamente fuera. 25 minutos. Hemos llegado ya a la mitad de esta segunda parte. Y de momento, Camacho, las cosas van bien. Porque tampoco dan ellos la impresión de ser un equipo tremendamente potente. Lo que pasa es que después de lo que hemos visto en la primera, cualquiera se fría. Sí, la verdad es que en eso hay cierta incertidumbre. Pero no es un equipo que sabiendo que tiene la eliminatoria perdida y faltando 20 minutos, se le vea con esa garra y un poquito de agresividad el volcarse. Sobre todo para intentar encerrarlo. Y el Madrid ahora entra en una dinámica donde está manteniendo más el balón. Donde está haciéndole sufrir un poco más para romper el balón al Sporting. Y esto a lo mejor les está haciendo más media. O sea, al principio de la segunda parte han regalado más el balón. Y por eso el Sporting se ha ido más arriba. Y ahora si siguen jugando igual no tendrán problemas. Pero como regalemos balones tendremos problemas. La falta de Mikel Lassa sobre Figo. Se va a preparar otro cambio en el equipo portugués. Los aplausos del público porque calienta ya Cadete. El hombre al que ven con el 16. Se va a marchar Océano. El exjugador de la Real Sociedad. No estaba demasiado conforme. Ha movido la cabeza. Pero al final abandona el terreno de juego. Entra Cadete. Jorge Paulo Cadete. Un delantero de 26 años. Del Vitoria de Setúbal. Sexta temporada en el Sporting de Portugal. Cuando salta la noticia. La excelente noticia para el fútbol español. Se clasificó el Bilbao. Si nada cambia también se va a clasificar el Madrid. Y se ha clasificado el Deportivo de la Coruña. Con un Bebeto. Absolutamente magistral. Tres goles de Bebeto. Cuatro para el Deportivo en la prórroga. Pasó el equipo de Arsenio Iglesias. Otro equipo más. Otro equipo español en la segunda ronda de la UEFA. Deportivo 4. Rosenborg de Noruega 1. Parece Santillana que al final la noche está entrando en lógica. Era lógico que pasara el Bilbao. Y era lógico que pasara el Deport. También es lógico que pase el Madrid. Hombre. Yo creo que sí. Estos equipos son todos superiores a sus rivales. El Real Madrid todavía hay que esperar un poquito más. Pero desde luego. Tanto el Bilbao como el Deportivo. Son equipos que son muy superiores. Lo han pasado mal, lógicamente. Porque en Europa ya nadie se puede fiar de ningún equipo. Todos juegan bastante bien al fútbol. Y son partidos diferentes, como hablábamos antes. Balón para el Audrup. El recorte del Audrup se le ha ido largo. Luis Enrique. Se llevaba el balón Nelson. Qué bien se lo ha quitado Luis Enrique. Se va a ir del uno contra uno. No metía el balón hacia atrás para el Audrup. No le ha llegado. Estiró la pierna izquierda Marco Aurelio. Llegó a cortar el balón. Juega otra vez el Madrid. Martín Vázquez. Buscaba la pared con el Audrup. Pero chocó Martín Vázquez con Nelson. Aguantó el Audrup porque no podía terminar esa pared. Martín Vázquez. El Audrup dentro del área. Puede disparar el Audrup. Por toda la pared. Definitivamente ahora el portero ha espabilado. Ha podido sentenciar la eliminatoria a la Audrup si llega a marcar. Pero Lemagic le ha sacado el balón a Bocajarro. El saque de banda para el Madrid que ahora sí está siendo superior. Mientras ven la ocasión clarísima para Michael Ladrum. Le pega con la izquierda y reacciona bien. Mete la mano Lemagic. Ha perdido Luis Milla. Pedía falta. Se equivocó Yuskowiak. Y aunque el Madrid está tocando bien. Da la impresión de que sigue siendo un encuentro muy abierto. La patada ahora de Valls sobre Zamorano. 29 minutos y medio los que se han jugado ya de la segunda parte. Ahora sí entra el doctor. Entra también Antonio Acedo. Quedan 15 minutos para el final. Y ahora ya solo queda, me imagino, apretar los dientes y tener la cabeza muy fría. No meterse en ningún berenjenal y no complicarse la vida atrás, ¿no? Sí. La verdad es que ahora esta tónica es la buena para el Madrid. Seguir igual, dominando el balón, intentando llegar y si mete el segundo gol se acabó el partido. Y a ver si hacemos pleno esta semana. Lo bueno es que el equipo está jugando ahora en campo del Sporting. Y que si ellos recuperan tienen que avanzar muchos metros hasta llegar a la proximidad de Paco Bullo. Es quizá la fase del encuentro en la que el Madrid-Víctor está dando una sensación de más solidez. O al menos de pasar menos agobios, ¿no? Sí. El partido ahora ha entrado en una fase de un control absoluto por parte del Madrid. Ha resuelto los dos problemas graves que tenía. El defensivo con la entrada de Fernando Hierro en la última línea y con el repliegue defensivo del equipo. Y después el problema del control de juego en medio campo yo creo que también ha sido beneficiado con la salida de Mitchell. Que junto con Mille y con Ladruz han logrado temporizar mucho más el juego y está permitiendo tocar con mucha más facilidad. Como ven quedan 14 minutos para el final. No hay nada todavía ni mucho menos decidido pero sí está bien encarrilado. Juega Martín Vázquez. El disparo de Martín Vázquez fuera. En Lisboa sigue perdiendo el Madrid pero sigue arriba en la eliminatoria. Sporting 2, Real Madrid 1. Ahora, con el plan Renove, Fiat Tipo desde 1.330.000 pesetas. Tempra desde 1.500.000. Está tocando Marco Aurelio. Mete arriba el pelotazo a la olla. Sanchís. Paco Bullo. Avanzan los minutos. Y creo que los que son más conscientes de que la cosa está realmente difícil son los aficionados del Sporting. Que desde hace ya mucho rato apenas se mueven de los asientos ni siquiera gritan, ni siquiera animan. Todo lo contrario, lógicamente, en el grupo de aficionados que se han venido aquí desde Madrid. Los aficionados del Real Madrid. Aproximadamente unos mil que ocupan un pequeño sector en el graderío. Y a los que ahora pueden escuchar por la megafonía son ciertamente los que están más sonrientes. Juega Michel. Balón regalado de Quique Flores. Falta de Zamorano. La pelota para el Sporting. Ha salvado bien Balakov la entrada de Michel. No ha podido hacer lo mismo con Quique Flores. Juega en Laudrup delante solo Zamorano. El danés va a tener que recortar cómo ha hecho y mover hacia atrás. Michel. Laudrup. Ha robado Balakov. Pablo Torres. Pablo Torres. Figo. 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 Yuskowiak. Otra vez Figo. Pedía falta. Figo. 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 Yuskowiak. 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 Pero antes había tocado balón. Martín Vázquez. El desmarque de Luis Enrique. Va a intentar llegar Luis Enrique. Qué bien se ha marchado Luis Enrique de Nelson. Michel. Solo Zamorano en el punto de penalti. La entrada ahora de Quique Flores. Puede buscar el balón hacia atrás. No había nadie para buscar ese remate del portero. Zamorano esperaba el pase hacia atrás de Quique Flores. Que en realidad creo que incluso pudo haber disparado a la puerta. Porque le pegó con dureza al balón. Alejó el peligro Le Maggi. Martín Vázquez. Otra vez el rebote favorece al Madrid. Lasa. Entramos en la recta final del partido. Todo por decidir. 34 minutos de la segunda parte. Recupera Sanchis. Martín Vázquez. Luis Enrique. Otra vez Rafa. Claudru. En la banda contraria está pidiendo Michel. Lasa. Hierro. El Madrid lo tiene tocado. Pero hay que tumbarlo. Pero no da la impresión el Sporting de tener la chispa suficiente. Aunque puede llegar un gol en cualquier jugada. Pero no da la impresión desde luego de ser un equipo ya... Que pueda llegar Luis Enrique puede marcar Zamorano córner. Estoy diciendo que lo tiene Grogi. Pero hay que tumbarlo. Un detalle. Ustedes no lo pueden ver pero se lo cuento. Ramón Mendoza sonríe en el palco. Y creo que es un signo inequívoco de que el presidente del Real Madrid ve la eliminatoria ya pasada. Aunque todavía quedan 10 minutos por delante y esto es fútbol. No es matemática. Saque de esquina para el Madrid. Zamorano. No va a llegar Hierro. El Sporting. Se les ha entregado. Sí. El Sporting se ha venido atrás. Se ha venido abajo completamente. Además físicamente peor el equipo portugués que el Madrid que ha aguantado mejor este tramo final. Martín Vázquez impresionante hoy. Salen los leones. Ruge el público. Intentando provocar la chispa que les falta hoy a los jugadores de Carlos Queiroz. Fuera de juego. No nos olvidemos, Nacho, que en la primera mitad también daba la impresión de que el equipo portugués era incapaz de hacer un gol. No podía llegar a la portería contraria. No se hizo dos goles. Por lo tanto, creo que a pesar de que el Madrid tiene dominado completamente el encuentro, hay que procurar estar muy atentos para no cometer ningún error que nos pueda dar un disgusto enorme. Desde luego, me imagino que en noches como esta, Carlos, se te vendrán muchas imágenes en la cabeza. Muchos partidos que se han marchado al final. Decía yo que esto es fútbol, no es matemática. Juega Michel. Está pidiendo Luis Enrique. Ha cortado Nelson. Otra vez córner. 36 minutos y medio de la segunda parte. El Madrid sigue pisando el área de Le Magic. Está buscando el gol que definitivamente deje cabo al Sporting. Michel en el lanzamiento desde el banderín. Muy pasado. Pudo milla, no pudo llegar. Ha tocado Yuskovia, que había bajado a defender. Banda para el Madrid, Quique Flores. Lassa. Le presionaba Carlos Sabier, Lassa se ha tenido que quitar el balón de encima con urgencia. Toda la ventaja para Fernando Hierro, que va a esperar a que el balón salga afuera. Ahora el Sporting, lógicamente, va a adelantar líneas, va a presionar en banda. Va a acumular muchos jugadores en las proximidades de la zona donde se va a poner en juego el balón. Ahí lo ven. Aparecen ya tres jugadores en imagen. También muchos jugadores del Real Madrid. Quique Flores, que lo único que ha hecho ha sido alejar el balón de la zona de peligro, lo recupera el Sporting. Había falta sobre Lassa, le agarraron del cuello. Deja jugar el escocés, banda para los portugueses. Carlos Queiroz, fuera del banquillo, prácticamente dentro del terreno de juego como un hombre más. Siete minutos para el final. Lassa. Saque de banda para el Madrid. Vuelve a presionar todo el Sporting. Está todo el equipo portugués volcado arriba. Peixe, Laudrup, hay falta de Michel. Empujó a Peixe. Le vuelve a dar el Madrid oxígeno al Sporting. Vuelven a respirar los portugueses. Lo malo, lo peor, es que acaben pensando que es posible levantar la eliminatoria. Después de haber pasado unos minutos realmente malos. El balón al área. Lo ha sacado Sanchis. Lo recupera Paulo Torres. Presionaba Laudrup. Luis Enrique, banda otra vez para el Sporting. Ojo que el Madrid no aleja el balón de esa zona. Balakov, Nelson. Figo. Balón al área. Ya no hay fuera de juego. Va a salir Bullo. Bien, Paco Bullo. Con claridad atajó por arriba el portero del Real Madrid. Cuando vamos a entrar en los últimos cinco minutos de partido. Una mitad en la que además, salvo en un par de ocasiones, apenas sí ha perdido tiempo entre los cambios y un par de jugadores que han necesitado ser atendidos. Han cazado ahora por detrás a Michel. Michel está tendido sobre el terreno de juego. Pelea Laudrup con Péice. Sigue tendido Michel. Nadie tira el balón fuera. Michel ahora que se va a levantar. Aunque se duele todavía del golpe en su pierna derecha. Luis Enrique, el que intentaba presionar a Carlos Javier. Juega Nelson. Se cumple el 40 de la segunda parte. Puede recuperar Martín Vázquez. Juega para Zamorano. Tiene metros el chileno si se va de Valks. Ha parado bien. Ha buscado un apoyo atrás. Flores. Zamorano. El balón le llega a Laudrup. Laudrup. Laza. Tiene que haber movilidad. Tiene que haber hombres que pidan el balón. Juega Luis Enrique. No le apoyaba a nadie por ese lado. Tiene que volver a mover hacia atrás. Laudrup. El partido se convierte prácticamente ahora en un rondo. Los jugadores del Madrid tocando y tocando el balón. Y los portugueses en el medio. Intentándolo recuperar. Protesta Valdano. Protesta Capa y todo el banquillo del Madrid. Ahí lo ven. Volvía Capa muy enfadado. Valdano fuera del banquillo. Pedían falta que quizá la hubo. Juega Martín Vázquez. Recupera Valks. Cuatro minutos para los 45. Marcos Aurelio. Nelson. Presiona Laudrup. Falta de Laudrup. Luis Enrique aprovecha para perder un poquito de tiempo y tirar el balón fuera. Pues ahora Carlos, Víctor, José. Ahora sí que entramos en la recta final del partido. Ahora solo queda prácticamente apretar los dientes y mantener una concentración absoluta. Sí, pero yo creo que el Sporting está jugando sin ninguna prisa. Es decir, parece que fuesen ganando el encuentro. Creo que esto es bueno para el Madrid. Están tardando mucho en llegar a la portería cuando nada más que quedan cuatro minutos. Yo creo que ahí se deberían, en estos momentos se deberían de jugar al quemar las naves. Es decir, jugadores que puedan meter la pelota arriba y que vayan a buscar el rechazo, el rebote. Porque prácticamente no tienen tiempo. Y ahora, como estás viendo, ellos tocan la pelota como si estuviesen ganando. Que eso les viene muy bien al Real Madrid. Mejor así. A mí la sensación de que están muertos. Puede ser que físicamente tampoco puedan. Vamos a esperar que no resuciten. No, físicamente te lo digo, hombre. Sí, físicamente sí. Te pueden hacer un gol, está claro, ¿no? Pero... Hace ya muchos minutos que físicamente se vinieron abajo. Falta empuje al equipo. Con visión, vamos, sobre todo. Bueno, un gol te lo pueden hacer, sí, pero que no se les dé para eso, ¿no? Juega Figo. Va a pisar área Figo. Tapa Sanchis. El balón hacia atrás. Bien Bullo. El balón a las manos de Paco Bullo. Es bueno Figo. Pisó además la zona de miedo, la zona de peligro. Pero no pudo jugar hacia atrás. 42 minutos y medio. Dos y medio para los 45. Ahora les entran las prisas, lógicamente, a los jugadores del Sporting. Jorge Valdano, capa, nervios en el banquillo del Madrid. Está en juego el pase a la segunda ronda de la Copa de la UEFA. Está en juego el prestigio, la imagen y mucho dinero. El balón colgado. Le va a llegar a Martín Vázquez. Juega con Michel. Milla. Laudrup. Lassar no ha tenido más remedio que tirar el balón hacia arriba. Le estaba presionando Carlos Javier. Péice. Juskoviak. Balón para Figo. Balón para Figo. El balón para Juskoviak. Puede disparar. Fuera. No continúa. Nada. Podéis soplar, Carlos. José. Podéis soplar. Porque vaya jugada, ¿eh? Qué buen jugador Figo. Y qué suerte ha tenido ahora el Madrid. A las cosas hay que llamarles por su nombre. Aunque afortunadamente la suerte ha sido para el equipo español. Dos veces, ¿eh? Ha sacado el balón. Ahí ven. El disparo de Juskovia. Que el balón al palo se pasea. Nadie mete el pie. Es un equipo increíble, vamos. Es que no da la sensación de que pueda y de repente te hace tres jugadas de gol en cinco minutos. El balón todavía dentro del área. Va a controlar Laudrup. Estamos en el minuto 44, 18 segundos. No se muevan del sofá. No se muevan de delante del televisor porque todavía todo el pescado no está vendido. Antena 3 Televisión en directo desde Lisboa. Con la magia de las noches europeas. Hoy con el Real Madrid. Están ya clasificados Bilbao y Deportivo. Grita todo el banquillo del Madrid. Vamos Rafa, vamos Rafa. Ya está acabado. Se le dice a los jugadores. Martín Vázquez. Laudrup. Mitch, Luis, Enrique. Otra vez Laudrup. Zamorano puede disparar. Zamorano ha sacado el portero. Corner. Al revés, dice Ángel Capa. La desesperación en el banquillo del Madrid. Los nervios, la tensión. 45 minutos, 25 segundos. Es córner para el Madrid. Seguimos escuchando esos sonidos que salen desde el banquillo del Madrid. Esos gritos, esa tensión. Se va Peixe. Juega con Juskoviak. No hay fuera de juego. Le volvía a pedir Juskoviak. Peligro. Hay mano. Mano clara del jugador del Madrid. Han llegado los portugueses a ganar al árbitro. Ojo, que la mano es clara. Otra cosa es que no sea intencionada. Y el balón le rebote a Luis Milla. Y no Luis Milla haga intención de tocar el balón. Pero se podrá ver en la repetición. Ahí lo ven. Creo que en cualquier caso no hay intencionalidad. Carlos, José. No sé. La verdad es que... Hay mano, pero creo que el balón le va rebotado. Que no hay intención de millar. No, pero corta el balón y lo deja ahí mismo. O sea, quiero decir. Podría haber el hábito perfectamente de haber pitado penalti. Y menos mal que ha optado por la opinión contraria. Una jugada para el comentario. Se les pide que vayan al córner. Qué jugada. Con el tiempo ya cumplido. Se cumplía el 46 cuando el balón le tocaba a Milla. El escocés que no se ha dejado impresionar por el ambiente. Le han protestado los portugueses. Pero ha aguantado el tipo y no ha marcado el penalti. Hubiera sido quizá definitivo. El Real Madrid está a un paso de clasificarse. Se le pide al árbitro desde el banquillo que pite el final. Bullo. Ha chocado ahora cadete con Bullo. Dice el árbitro que no ha pasado nada. Que saque. 47 minutos. Fíjense todo el banquillo del Madrid de pie. Qué imagen refleja ciertamente la tensión que se está viviendo. Va a pintar. Luis Enrique. Balón muy pasado. Va a llegar Zamorano. Lo ha intentado Zamorano. Pero no ha podido evitar que atravesara la línea de banda. Todos con los ojos clavados en el árbitro escocés. Esperando a que marque el final. El Madrid estará clasificado. Habrá un tercer equipo español en la segunda ronda de la Copa de la UEFA. Todavía no ha acabado el partido. Hay que esperar. Figo. El balón de Figo a las manos de Bullo. Lo ha pegado con el exterior. El balón a las manos de Paco Bullo. Comentaba Camacho que le ha pegado con el exterior. Vaya partido. Terminó. Definitivamente marcó el final. El Real Madrid clasificado. Terminó el partido. El Madrid clasificado. Aguantó el resultado el equipo de Jorge Valdano. El sufrimiento hasta el final. Hasta la última jugada los protagonistas, Joaquín. Enrique, Luis ha sufrido pero ha valido la pena. Sí, por supuesto. No era normal que nos toquen un equipo tan fuerte. Y nos ha demostrado que no pasan bastantes dificultades. En la segunda parte se ha visto que cuando el Madrid ha tocado la pelota contra el partido no ha tenido problemas. Algo con todas las excepciones. Sí, sobre todo al final. Pero creo que hasta ese minuto, creo que hemos sido dueños a la segunda parte. Y quizás, bueno, pues un poco de suerte sí que hemos tenido. Primera derrota, pero bueno, se da por bueno. Sí, estamos en la siguiente eliminatoria y hay que estar satisfechos. Los jugadores del Real Madrid que se van ahora a saludar a la afición blanca que se desplazó desde Madrid. Seguimos trabajando a pie de campo, Joaquín. Estamos con la Drup, Mike, que se ha sufrido bastante en el partido, ¿no? Sí, pero creo que ha sido una gran eliminatoria por parte de los dos equipos. Tu gol ha sido... Sí, hemos tenido mucho suerte con el palo al final, pero yo también he tenido una ocasión de oro al que podría haber sido el empate, ¿no? Tu gol ha sido resolutivo. Sí, de cabeza. Lo comentaba con gracia de cabeza. También lo comentábamos nosotros. De cabeza no es lo normal. Mike, el ladro. Seguimos con Michel. El partido muy duro, ¿no? Pues sí, como se esperaba. Yo creo que habíamos hablado del resultado de ida que había sido corto, pero que podía ser suficiente. Nosotros sabíamos que quedarnos sin marcar un gol iba a ser complicado y en esta segunda parte incluso hemos podido empatar y en el último minuto perder. Estábamos comentando que el Sport es un equipo que no da asesor de peligro, pero a ráfagas se ha creado mucho, ¿no? Sí, pero son un buen equipo. Tienen gente que sabe controlar muy bien el juego y en la primera parte fíjate cómo han salido. Menos mal que luego el equipo ha reaccionado bien y creo que esta segunda parte, pues como te comento, hemos tenido alguna oportunidad que otra, aunque también no se hemos podido ir a casa, ¿no? Enhorabuena. Gracias. Las palabras de Michel. Con él terminamos. Señores, el Real Madrid está clasificado. Era lo importante, lo que nos ocupaba y nos preocupaba a todos los que hemos venido aquí a Lisboa a vivir el partido en directo. Santillana, Víctor, Camacho, gracias. Y ahora ya podéis respirar tranquilos, ¿no? Pues sí, la verdad es que en el cómputo general de los dos encuentros, tanto de Bernabéu como el de Lisboa, la verdad que nos ha sonreído la fortuna. Yo creo que ninguno de los dos equipos ha sido mejor en los dos encuentros, ninguno ha sido superior al otro, pero sí que en fortuna yo creo que podemos darnos por satisfechos de que haya estado de nuestro lado y que al final hayamos podido conseguir esta eliminatoria que es muy importante para el club a todos los niveles, tanto deportivos como económicos. Pues con las palabras de Santillana terminamos. Gracias José Antonio Camacho en Barcelona, gracias Víctor Fernández y Carlos Santillana. Ha sido un placer trabajar con ustedes y cuando quieran ya saben dónde tienen su casa. Con el deber cumplido, el del Real Madrid, que se ha clasificado también el Bilbao y el Deportivo, les decimos adiós, ojalá, y se hayan divertido y disfrutado, tanto como nosotros. Desde Lisboa, en nombre de todo el equipo, gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.